Alrededor de toda su existencia, la WWE, ha tenido muchos luchadores que ayudaron al negocio de una forma u otra, muchos terminan siendo grandes a tal nivel de protagonizar grandes eventos e incluso algunos pocos terminan siendo las caras de toda una era, muchos luchadores han deseado lograr esto, pero pocos, recalco, muy pocos han logrado ser las caras de sus respectivas eras, pero en algún momento en toda la historia de WWE, te has llegado a preguntar, ¿cuál de todas las superestrellas de las eras más reconocidas de WWE es la verdadera cara de la empresa? Pues si tu respuesta fue un no, prepárate porque el video va a comenzar. Pues bien, antes de decir cualquier cosa, es necesario repasar cuáles son las distintas eras de WWE, y sobre todo, ¿quién es o quién fue el luchador más importante de todas y cada una de las eras de WWE? La primera era de WWE, o en aquel tiempo WWF, es la Golden Age, donde yacieron múltiples luchadores que hoy en día son considerados leyendas, entre algunos de estos están los clásicos Ric Flair, André el Gigante, Randy Savage, entre otros importantes luchadores, que en aquel tiempo eran muy queridos por la fanaticada, pero según mi opinión, y la opinión global de la empresa, Hulk Hogan es sin duda la cara de esta era, tuvo el cargo a la empresa en sus hombros durante mucho tiempo, y casi en todas las ocasiones Hogan tenía los reflectores sobre él, y eso no lo hacía de una gran superestrella, porque aunque lo crean o no, un luchador necesita acoplarse con sus compañeros, para poder dar buenas luchas que atraigan al público, un punto muy bajo de Hulk Hogan, es que en sus rivalidades siempre se trataba de lo de su causa, si bien la era contó con múltiples superestrellas muy destacadas, no hubo ninguna que recibiera más empuje que Hogan, y básicamente toda al menos la mayoría de historias y rivalidades memorables que la WWE quiere que recuerdes, están relacionadas a él, vamos tú mismo dime si recuerdas al menos 5 rivalidades de la Golden Age, que no involucren al tan mítico Hulk Hogan, ¿no recuerdas? Eso pensé. Con esto queda bastante claro que la WWE, logró su cometido intentando hacer a Hulk Hogan el luchador más visto de la época, y por lo tanto de la Golden Age. Prosiguiendo con la siguiente era, por si te lo preguntabas, no, esta no es la era actitud, sino que es la era conocida por el nombre de nueva generación. Esta era es sin duda una de las que marcaron la historia de la WWE, en esta era hubo muchas superestrellas, que hoy en día son recordadas con cariño y respeto de parte de los fanáticos, siendo algunas de estas, Bret Hart, Undertaker, Shawn Michaels entre otros. Cabe aclarar que dentro de esta era ocurrieron varios sucesos muy importantes dentro de la empresa como la ya conocida, Traición de Montreal, o la Guerra de los Lunes por la Noche. Según mi punto de vista, esta era es la era en la que es más difícil sacar el representante de esta misma, pues con tantos nombres de grandes superestrellas dentro de esta época, es muy difícil decidirse pues en esta época estaba D.U.M. The Taker con su racha en Urestlemania, Bret Hart con su gran relevancia y campeonatos, y Shawn Michaels con las drogas, pero decir Shawn Michaels con su imprescindible talento, y entre muchas otras grandes superestrellas, que ayudaron a complementar la era. Pero yo tengo mi opinión al igual que ustedes así que no quiero mamadas en los comentarios. Bien según mi opinión Bret Hart, es la cara de esta era, no solo por el gran rol protagónico que ocupo con el tiempo, sino porque se vio enfrascado en varios alborotos, y estos sean buenos o malos, ayudaron muchísimo a aumentar su popularidad en todos los sentidos, y si bien hubo muchas otras superestrellas que también estuvieron tres papel, cada luchador tuvo su oportunidad en dicha época, pero hay que admitir que Hart al igual que Hogan fue el quien tuvo el efecto atrayente en aquel tiempo, y si bien ahora no es tan recordado como lo fue alguna vez, anteriormente fue uno de los luchadores más grandes que el mundo tuvo el orgullo de ver. Posteriormente a la era New Generation, les sigue una de las eras más aclamadas por los fanáticos, pero también es una de las más sobrevaloradas, a por si quieren saber la razón por la cual esta era es muy sobrevalorada, vayan a ver este video. Bueno en la era Actitud es una de las o si no la más importante, y la más riesgosa de entre todas estas, porque la era Actitud marcó el final de la guerra de los lunes por la noche contra WCW, aunque esto fue una jugada muy riesgosa de parte de la empresa, pues anteriormente esta era reconocida por su poco contenido obsceno y vulgar, pero eso cambió con la llegada de esta era, la empresa decidió jugársela a atraer más al público adulto, una innovación un tanto riesgosa pero al final resultó, la empresa creció en todos los aspectos. Pero eso no es el tema aquí, sino que debemos sacar quien es la cara de esta empresa, pues bien, hubo muchas superestrellas en esta época, sencillamente interesantes, y muchos personajes variados por igual, en cuanto a las rivalidades, hubo gran cantidad de estas, pero adivina que. Dime cual es la rivalidad que mejor recuerdas, es un tal The Rock vs Stone Cold ¿verdad? Bueno esto sencillamente no es nada nuevo, estos luchadores marcaron la rivalidad de la época, una de las mejores por cierto, en esta era a diferencia de la Golden Era, esta si le dio relevancia a todos sus luchadores, llegando hasta el punto a que incluso Vince McMahon logró convertirse en campeón de WWE, algo un poco bizarro, pero sin duda es un punto que hace de esta era un poco extravagante, y lo que la hace aún más bizarra, es que Vince McMahon como dueño y representante de la empresa tuviera un papel como luchador, representando a un Stable conocido como la Autoridad, y este tuvo a su vez una rivalidad contra Stone Cold, así que ambos acabaron teniendo un combate. ¿Entendiste la referencia? Por supuesto que si, Stone Cold estuvo presente en las rivalidades más vistosas de la era actitud, y no solo eso, sino que al igual que con Hulk Hogan, este también siempre fue el centro de los reflectores, teniendo las rivalidades más grandes. Así que según mi punto de vista, Stone Cold es la cara de la era actitud. Pero que quede claro que no digo, que solamente y exclusivamente Stone Cold, fue quien tuvo el protagonismo de toda una era, como dije algunos segundos antes, la mayoría de luchadores tuvieron su oportunidad, pero creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, con que este sujeto sea elegido como la cara de la era actitud. Bueno mis chavos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, aún falta la segunda parte de este video, denle like si quieren tenerla la próxima semana, por si se lo preguntan, en la siguiente parte trataremos las eras faltantes, para luego sacar un ganador, y ver quien en realidad es la cara de toda la WWE, así que bueno ya se la saben, suscríbanse al canal si les da la regalada gana, y nos vemos.